¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los 2.200 trabajadores de la empresa Y los cabrones de los jefes ¡Estoy muerto! ¡Me cago en los chinos! Yo estoy por la igualdad Por ejemplo, yo no te voy a pedir que echemos un polvo ¿Cómo? Alonso, que te meto en contabilidad, ¿eh? ¡Hombre, por favor! ¿Qué vamos a hacer este plan? ¡Estoy bien! Hay que jugar a llevarse bien Y decidir lo que quieres en la vida Bueno, pero... Unas putitas luego, bien Casual Day El Casual Day su puta madre Próximamente